¿Qué le hicieron a mi bar? Por favor, Rey, no exageres. ¿Qué? Parece que voy a robar un banco. O una tienda de disfraces. Ahí está. Corra, grite o envíe drones y la voy a freír. ¿Entendió, señorita? ¿Están acosándome? Yo no. Pero por alguna razón mi jefa quiere protegerte de esa... tipa del agua. No tu cariño. Sí, me puedo cuidar yo sola. Si fuera cierto, no estarías en este lugar buscando guardaespaldas. Oye, puedes confiar en nosotros, ¿sí? Somos los buenos. Disculpa el disfraz. Los buenos. Es ella. Vámonos aquí. Rápido. Rápido. Una fiesta en el agua. ¿Me permites? Llévenla a la nave. ¿Tienen una nave? ¿Entonces nos vamos? ¿Qué tal una distracción, Rory? ¿Quién quiere fallar? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!